Saludos amigos, sean bienvenidos a otra emisión de nuestro espacio Playball, este en el cual Noris Castañeda y Melisa Blanco debatimos acerca de los cocodrilos de Matanzas, los cuales se enfrentarán desde este miércoles Noris al equipo de los leñadores de las Tunas en el primer desafío de los cuartos de final de la Serie 61. Bueno, ellos viajaron ayer alrededor del mediodía, llegaron un poquito, bastante tarde, porque estaba lloviendo por el camino, pero ya están descansados, van a empezar a entrenar esta tarde y ya están prácticamente listos para enfrentar a las Tunas. El zurdo de Ariel Góngora será el abridor, ya lo decíamos en el programa anterior, en comunicación con él nos acaba de decir que se siente bien, que tiene el brazo bien, que conoce muy bien a los jugadores de las Tunas, recuerden que fue campeón con las Tunas en el año en que el equipo se coronó y esperemos que sea una victoria, esperemos dividir, no vamos a aspirar porque en los playoffs es otra cosa, otra historia. Los equipos se preparan para ganar, van con todo, psicológicamente es diferente, entonces arrancar una victoria, ahí en las Tunas sería un gran logro para Matanzas. Exactamente, además es un equipo de las Tunas, muy bateador, al igual que luego es los cocodrilos, así que si buscamos hombre por hombre, creo que Matanzas tiene un equipo, a pesar de todas las ausencias, de todas las bajas que ha tenido el conjunto de los cocodrilos, continúa siendo un equipo fuerte, que logró salir de ese slum colectivo que tenía, y cerrar esa etapa clasificatoria como jugando playoffs, tal y como lo han explicado los jugadores del equipo de Matanzas. Una de las ausencias más notables para el equipo de las Tunas es la de Carlos Guambier, quien resulta fundamental en el picheo de los tuneros, pero bueno, Matanzas también ha tenido grandes ausencias, como es el caso de Iván Nijera o Joel Suárez, quien le ha lanzado muy bien históricamente al equipo de las Tunas y que ahora no lo vamos a tener. Por supuesto serán unos playoffs de cuartos de final que vamos a disfrutar muchísimo y que entonces lo dirá el terreno. ¿Cuál de los dos equipos es el mejor para esta campaña? Están, analizando los números, están bastante parejos. Matanzas quizás un poquito mejor en el picheo, el pulpen de las Tunas está bastante deprimido, pero es muy bateador. Es decir, que hay que picharle con finura, con mucha certeza, y tenemos que batear, que es una de las cosas que estaba faltando en el equipo, el bateo oportuno, hay que hacer carrera. Ellos terminaron bastante bien, terminaron arriba psicológicamente, terminaron bateando muchísimo, terminaron dando honrones, entonces esperemos que se mantenga en esa forma deportiva. La noticia ayer de la Comisión Nacional Meli de que los jugadores sub-23 que están en la preselección para el equipo Cuba al premundial, jugarán los play-offs hasta el 31 de mayo. Realmente, un soberano disparate, no hay otra forma de llamarlo. Exactamente, no lo comprendo, no estoy de acuerdo, si realmente es que importa la opinión de la prensa, pues no creo que sea lo correcto. Además, yendo a la lógica, no hay que saber mucho de béisbol o de deportes para saber que no existe mejor preparación que estar jugando unos play-offs, que estar con el equipo, que estar en la dinámica real sobre un terreno de béisbol, jugando, dándolo todo, precisamente en cada desafío para buscar las victorias del conjunto. No entiendo cómo pueden pensar que sacando a jugadores jóvenes, además de la táctica de cada desafío, de lo que conlleva cada jugada, cada movimiento, cada lanzamiento, y creer que llevarlos a entrenar simplemente en un colectivo, eso vaya a resolver muchos problemas. Además, no considero que sea una decisión atinada, esperemos que se vuelva a pensar, que se vuelva a reunir la comisión, y que realmente se tome la decisión que se tiene que tomar. Porque no es solamente Matanzas, hablamos en nombre de los cocodrilos, porque además vamos a tener una ausencia notable, que es la de Andris, además de la de Nike el Cruz. ¿Y por qué me refiero a Andris? Porque Matanzas ya perdió a Ariel Martínez, que está en Japón, ahora la salida de Andris Pérez dejaría a los cocodrilos solamente con dos receptores. Y así es difícil, señores, enfrentar una etapa semifinal, y luego, en caso de que llegue a la final, el equipo de Matanzas. Además, hablamos de los cocodrilos porque ha tenido ya 15 ausencias, entre contratados a través de la Federación Cubana, los jugadores que se han buscado sus propios contratos, los otros que han decidido abandonar el país, y realmente 15 ausencias es para preocuparse y Matanzas. Incluso con esas 15 ausencias logró llegar a la etapa que vamos a comenzar este miércoles, y ya por ahí se pueden llevar las palmas los cocodrilos, aquellos que están en el equipo y que lo han dado todo. Pero dos ausencias, además, en esta altura del campeonato, como se dice. Y un playoff es realmente un disparate, una decisión con la que no debe estar de acuerdo nadie. Además de que no dejaron la conservación de las 40 plazas del equipo, solo los que iban a contratos con la Federación. Todo el mundo sabe que los peloteros están saliendo del país a buscar estar en la MLB, a buscar en otras ligas, se están yendo para Dominicana, para otros países, todo el mundo lo sabe, eso no va a parar, eso no se va a detener, y realmente se ha desangrado la Serie Nacional con esa decisión de no mantener las 40 plazas. Se debe mantener las 40 plazas, sea por la razón que sea que se van los peloteros, eso no va a parar. Y realmente los equipos se han visto muy afectados. El más afectado... ...es Matanzas. ...ha sido Matanzas. No hay otro equipo que se compare con la salida de los peloteros como Matanzas. Y es una heroicidad realmente que estén ahora mismo en esta etapa del campeonato, clasificados a los playoff, sufrieron esos 75 partidos, cada salida fue un golpe bastante fuerte, y que estén ahora en esta posición es realmente una heroicidad. Si pasan de cuartos de final, pues realmente para mí ya son campeones. Exactamente. Y además, porque la salida de Nikel y de Andris está prevista para el 1 de junio, o sea, cuando comience el mes de junio, finalizando los cuartos de final, es que deben incorporarse. En caso de pasar Matanzas a la semifinal, no tendría a Andris y a Nikel Cruz. Es una tristeza que el único torneo de gran calidad, o sea, el techo de la pelota cubana, que sea la serie nacional, no piensen los decisores a la hora de arrojar piedras contra él, porque los contratos es una alegría para todos que puedan los peloteros cubanos medirse en otras ligas, pero han llegado, sobre todo porque esta serie es atípica, la fecha que tiene debido a la pandemia de la COVID-19, hubo que retrasarla, y esos contratos han coincidido con el inicio de otras ligas y han tenido que salir. Hasta ahí lo podemos entender y además creo que es una buena decisión, una sabia manera de pensar, de abrir los ojos, de abrirnos a nuevos horizontes y que los peloteros cubanos estén en otras ligas. Pero eso afectaba mucho a la serie nacional y si encima de ello, además, vamos a tomar decisiones como estas, que afectan incluso más la calidad, el gusto y el placer, tanto de los jugadores, de los directores de los equipos, como de los aficionados, pues entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo poco a poco nuestros torneos nacionales y no creo que sea esa la manera de tratar de mejorar la serie o de tratar de mejorar la calidad de las presentaciones cubanas en otros eventos, porque esta decisión es por el equipo sub-23 nacional que se va a presentar en el campeonato, pero ¿de qué manera? Es que no comprendo cómo pueden pensar que un entrenamiento colectivo es mejor que un partido de play-off. Pero bueno, fue la decisión, esperemos que pueda cambiarse, que se pueda volver a pensar y que se decida, que se vaya incorporando en la medida que se vayan eliminando los equipos. Creo que es lo más sabio y lo más saludable para nuestro torneo nacional. Vamos a poner este tema de lado porque realmente lo que nos interesa ahora es conocer las declaraciones de Dariel Góngor, quien será el abridor del equipo de Matanzas en este primer desafío contra las Tunas. Bueno, agradecido con Dios primeramente porque Armando Ferrer ha tomado la decisión de tener la confianza de ponerme a abrir el primer partido de un campeonato, ya que es una cosa, un peso muy grande para cualquier pitcher y también una experiencia bonita porque todo el mundo quisiera abrir un partido, un play-off y más un primero. Pero nada, estoy preparándome, estoy enfocándome siempre en los lanzamientos que tiro, en el control que es fundamental, estamos practicando aquí en el estadio, jugando en cuarteta, jugando con el equipo regular en contra siempre, buscando las déficit que se puede presentar a uno ahí en el play-off, limarla y nada, y salir a dar todo en el partido ese que me corresponde el pichero. No, no, el brazo está en óptimas condiciones para lanzar, ya se anunció como abridor, pero para la decisión que tome el director también lo hago, no tengo todo el ímpeto y todo el deseo de hacerlo y nada, el brazo sí está muy bien, estoy en forma. También diciendo que el equipo de las turnas no es campeón, pero bueno, siempre ha estado en el podio, es un equipo muy fuerte, tiene muy buena ofensiva, juega muy bien el play-off, tiene experiencia en el play-off, tiene jugadores con experiencia en el play-off, yo estuve ahí un año, una temporada, fui campeón con ellos y nada, me conocen y yo lo conozco también y nada, el pitcher y los batidores es una guerra de quién piensa mejor y quién hace bien las cosas. En el otro punto de Granma, también estuve un año de refuerzo en Granma, se juega muy bien la pelota, son los vigentes campeones en Cuba ahora, pero nada, no limita que nosotros podamos brindarle también un espectáculo al pueblo matancero, ya que fue el año pasado los que discutieron la final y para nada es un secreto de que Matanza, tanto nosotros sabemos que el equipo de Astur y Granma está muy fuerte, pero ellos también saben que el equipo Matanza está también muy fuerte para enfrentarnos en el play-off. Las gracias a Dariel Góngora por sus declaraciones, muchos éxitos en esta apertura de los cuartos de final frente a los leñadores Noris, por supuesto, Dariel Góngora ha sido de lo mejor en el picheo matancero en esta temporada, tanto como abridor, también como relevista en las oportunidades que ha tenido que asumir y está listo, como ya nos dijo, para enfrentarse a los leñadores. Continuamos hablando de béisbol y lo hacemos del Sub-23. Claro, el Sub-23 ya lleva varias semanas entrenando, tiene una preselección bastante amplia y esta semana van a ser el primer corte, pues la dirección nos estaba comentando que son muchos jugadores, tienen 50 jugadores en la preselección y se les hace un poco engorroso el entrenamiento. Ya han visto en varios topes que han realizado entre ellos y con el equipo grande las posibilidades que tienen y ya tienen idea del corte que van a hacer. Tenemos declaraciones de tres de los entrenadores que le han visto bastantes posibilidades a los muchachos a pesar de todas las dificultades que han tenido logística porque con cuestiones de albergue están dispersos, algunos están en su casa y ha sido bastante, bastante difícil para ellos. El torneo está previsto que empiece en julio, ellos empezaron muy tarde a entrenar pero las cosas se han ido mejorando poco a poco a medida que han estado en el terreno sobre todo con las ganas que tienen los muchachos. Así que veamos las declaraciones de parte del cuerpo de dirección del equipo Sub-23 de Matanzas. Bueno, sobre la preparación de los muchachos empezamos un poco tarde debido a situaciones de alojamiento, situaciones de transporte que todos conocemos, la situación del país. Pero bueno, ya gracias a la ayuda pudimos localizar a todos los muchachos, reunirlos todos. Y sobre la parte del entrenamiento ha avanzado bastante bien, a pesar de que empezamos un poco detrás, pero bueno, estamos siendo bastante énfesos en la defensa y esas cosas y los muchachos ven con bastante sabertilidad, a pesar de los muchachos la mayoría vienen todos, vienen de dos, quince y seis, juveniles, vienen de escuela y no me parece que no va a haber problema para la venidera a la serie de Sub-23. La preparación física está muy bien, tenemos un preparador físico que le ha hecho bastante, una buena preparación física a pesar de, vuelvo y te repito, empezamos un poco tarde la preparación, pero bueno, ahí ya se está trabajando muy fuerte en ellos, allá en el ahogamiento, allá en Boca y aquí en verdad hay algunos muchachos que por la mañana se levantan, hacen sus resistencias, después vienen para acá hacen sus gimnasios, tu Rx, la preparación está muy bien. Bueno, ahí los nombres tenemos ahí, a Guadrito, en segunda base, tenemos a Isol, a Andy, en primera tenemos a Uñez, que son atletas que ahora actualmente están en el equipo de la serie nacional de aquí de Malanza, y yo pienso que eso es una ayuda, un inyección muy grande para este equipo de Superditega a la hora que empiece el campeonato. Hasta ahora estamos enfrentando un juego entre nosotros y con el equipo juvenil de aquí de la provincia, pero bueno, me parece que la próxima semana o la otra más adelante podremos pensar en eso, llamar una provincia más cercana, a lo mismo Májave que Valtemisa que son provincias cercanas para hacer unos juegos de confrontación. Tenemos un grupo de muchachos con muy buen soma, son muchachos que llevan tiempo sin jugar B2, pero bueno, estamos haciendo un trabajo pensando por la preparación general, trabajando de dos a tres semanas de preparación general y ahí vamos a ir combinando todo lo que es la parte físico y la parte técnica con ello, tratando de hacer un conjunto que los muchachos trabajen de las dificultades que vienen trayendo de otras categorías y tratando de limar todos estos errores para ver si sacamos un equipo bastante competitivo. Sabemos que tenemos un equipo bastante joven, posiblemente sea un equipo de los más jóvenes de la serie sub-23, pero bueno, estamos trabajando fuerte y físicamente están muy bien, están muy bien los muchachos, estamos trabajando duro, con mucha énfasis y mucho trabajo en la parte física, principalmente tratando de que ellos lleguen a la competencia lo mejor posible ya que son 35 juegos que se va a jugar cinco veces a la semana, cinco días a la semana, esto va a ser bastante duro para ellos, un horario bastante difícil que es las dos de la tarde y en un mes del año que es mucho calor, esto trae el contraste que haya que acelerar toda la parte física y que ellos lleguen a la competencia lo más positivamente posible entre aspectos físicos y técnicos y tácticos del periódico. Hay muchachos que llevan dos años, un año y pico trabajando en su casa, haciendo su ejercicio de pesa, mayormente la pesa y la parte física porque la parte técnica no se podía hacer porque no se podía estar en los terrenos y todas esas situaciones. Esto puede traer contraste que los muchachos estén un poco atrasados, pero bueno, nosotros estamos haciendo una evaluación y estamos llevando todo ahí a pie de la letra para tratar de que los muchachos, todos cuando lleguen a la competencia estén lo mejor físicamente preparados. Por eso estoy diciendo que estamos trabajando fuerte el trabajo del tren inferior para que ellos se sientan en la competencia fuerte y no estén con muchas habilidades porque es lo más, a veces con este tiempo de mucho calor y mucho sol es muy difícil que el rendimiento sea al 100%, pero bueno, estamos logrando eso. Ya hemos tenido varios topes entre nosotros, hemos hecho algunos controles que se hicieron en las primeras semanas y los muchachos no están tan alejados de la realidad que nosotros queremos ver. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y tratando de que ellos estén al 100% con la competencia. Las gracias a los entrenadores por sus declaraciones exclusivas para Playbol y seguiremos hablando del Sub-23 a medida que vaya acercándose este torneo. Exactamente. Recuerden, miércoles 25, Matanza frente a las Tunas, 2 de la tarde, inicio de los cuartos de finales de la Serie Nacional de Béisbol, desafío que luego repetirán el jueves en mismo horario y regresarán los cocodrilos a Victoria de Girón, o sea, vendrán ya en esta etapa de los play-offs durante sábado, domingo y lunes y los horarios noris estarán en dependencia de la transmisión de la televisión cubana. Sí, la idea de Teler Rebelde es transmitirlos absolutamente todos, por el canal educativo y por Teler Rebelde. Entonces, a veces coinciden cuatro juegos y por eso algunos de los juegos serán a las 10 de la mañana. Todos los equipos tienen juegos a las 10 de la mañana, no es solamente Matanzas, precisamente para que podamos disfrutar de todos los juegos. Por la disponibilidad energética tan baja que hay en el país, no se va a jugar de noche hasta el momento. A lo mejor sí mejora la situación, se podrá jugar de noche en algunos estadios, los que tengan luces, el Victoria de Girón no tiene la disponibilidad, así que nuestros juegos serán a las 2 de la tarde y a las 10 de la mañana. La invitación, de todas formas, sea el horario que sea, es a llenar el estadio. Claro que sí. Se lo merecen. Sabemos que va a ser una gran fiesta, que se van a acercar muchos matanceros a esta fiesta de los play-offs y además, sobre todo, siempre con la intención de apoyar a los cocodrilos. Ya lo hemos analizado, aquellos que son amantes de la pelota lo saben, es complicado lo que han realizado los cocodrilos, pero lo han logrado. Están en la fiesta, en la gran fiesta de los play-offs de la Serie Nacional, incluso con ausencias, incluso con bajas. Ellos, pues, no se han minimizado y han dejado todo en el terreno porque hombre a hombre son un gran equipo. Así que apoyarlos, a continuar dándole las mejores energías y como nos dijo Ariel en unas declaraciones recientemente, a venir al estadio a gritar a favor de los cocodrilos que eso a ellos los ayuda mucho. A veces no somos conscientes de cuánto apoyo significa para un jugador de béisbol saber que desde las gradas todos están dándole fuerza, dándole ánimo y cuánto puede significar eso en cada resultado. Así que la invitación desde Play Ball a que usted se acerque a través de la televisión, de las redes sociales, dando apoyo, siempre apoyo y con mucho respeto a los cocodrilos de Matanzas y cuando lleguen al Victoria de Girón pues que nos acompañe desde las gradas. Hasta un nuevo encuentro.